A pesar de la situación de emergencia por la pandemia de COVID-19 que permanece en este año 2021, algunos centros educativos de la región del Caribe Sur, como el Moravo, Rubén Darío, entre otros, se preparan para recibir a estudiantes de diferentes niveles en las aulas de clase. Estamos anticipando como meta 600 estudiantes, estamos manejando que las clases van a ser presenciales, siempre vamos a estar a la expectativa de lo que vaya a indicar el Ministerio de Educación. Iniciamos el primero de febrero, ya el primer día de curso escolar, ese día inauguramos el curso escolar también. Algunos padres de familia de la localidad señalaron que hay un poco de inseguridad con el método de aprendizaje que se estará implementando en este año y qué medidas se ejecutarán para evitar el contagio masivo en las aulas de clase. No se sabe todavía, no se sabe, vamos a ver más adelante. Yo miro todo calmo, todo tranquilo, pero no sé qué va a pasar más adelante. Yo espero que sean virtuales, yo espero que la gente se empiece a cuidar totalmente del COVID, porque el COVID viene más fuerte. Es que en Nicaragua nadie sabe hasta la fecha qué cantidad han muerto por COVID. El Ministerio de Educación sepa lo que está haciendo, porque han muerto muchos maestros también, lo que pasa es que las cosas no se divulgan en Nicaragua. Por otro lado, al consultar con algunos comerciantes de sitios de compra del barrio céntrico de la ciudad, estos manifestaron que las ventas de artículos escolares han estado un poco lenta en relación a los años anteriores y que los precios se mantienen. Constantemente se está vendiendo, pero no es que sea regular, se ha estado vendiendo, por lo mismo que decimos que no son los mismos precios que se van a encontrar en Bluefield. Las mochilas están a 3.90, 4.20, 3.60, igual 3.40 de niños con muñequitos. Gracias a Dios siempre hemos venido, gracias a Dios. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Geisel Zamora.